Hey socios, cuando vamos con la bici y queremos pasar por un paso de peatones por el que están cruzando personas, ¿qué debemos hacer? ¿Pasar despacio esquivando los peatones? ¿Acelerar para pasar delante de los peatones? O parar siempre y esperar a que terminen de cruzar todos los peatones ¡Correcto! Cuando llegamos a un paso de peatones con la bici y vemos que hay peatones cruzando siempre, siempre, siempre nos tenemos que detener De esta manera, y esto es muy importante, evitaremos el riesgo de provocar nosotros un accidente ¡Gracias!